hola tarbosaurios bienvenidos al tarbosaurio de pinto este canal tiene ya una antigüedad de ocho años espero que sigáis disfrutando lo que sigáis viendo los vídeos ha pasado por varias fases ha tenido tres nombres y este ha sido el definitivo el que más me ha gustado el que creo que más ha calado en la gente y os voy a explicar por qué en primer lugar yo soy de pinto es un lugar que amo es un pueblo donde la gente es maravillosa se vive muy bien es muy tranquilo y está en madrid sur una zona difícil pero este sitio no lo es es como una isla dentro de la comunidad de madrid y concretamente del sector sur ahora la otra palabra clave el tarbosaurio porque el tarbosaurio podría dar muchas razones es muy fácil querer ser el tiranosaurio es muy fácil pues eso vamos a buscar el rey el más grande pero hay que tener valor en esta vida para reconocer que puede ser un segundón y ser de los más grandes en este caso no quiero decir que yo vaya a serlo pero un tarbosaurio es un animal mucho menos conocido de hecho lo único por lo que es conocido es por ser un tiranosaurio o sea que siempre estará la sombra del rex está la sombra pero aún así permanece en pie es un género que ningún científico se ha atrevido a tumbar y alguno lo ha intentado ya pero no lo han conseguido y con este canal tampoco nadie lo conseguirá o eso espero espero que sea el tarbosaurio que siempre permanezca en pie pese a las adversidades pese a lo difícil que es mantenerse en youtube pese a lo más difícil que es todavía el poder vivir de esto yo no vivo de esto es un hobby es una pasión y básicamente esto es lo que quiero deciros si os gusta este vídeo suscribiros al canal por favor y bienvenidos al tarbosaurio de pinto